El pequeño cotolengo, hogar donde residen 63 personas con discapacidad, está instalado en la localidad de Mariano Rocalonzo, ya casi al límite con el barrio Azunceno de Lomaputá. La obra es de Don Luis Orione, un religioso italiano, que instaló el primer hogar en su país, luego de la Primera Guerra Mundial, para albergar a personas lisiadas o afectadas por el conflicto bélico. El hogar alberga a personas con discapacidad que llegaron hasta el lugar tras haber aguardado en una lista de espera. El pequeño cotolengo acoge a 63 residentes, mientras unos 300 interesados aguardan su turno. Nosotros tratamos de que esa persona que siente un dolor o que siente un desamparo, no trate de caerse ante esa adversidad, sino que reponerse y reinsertarse a lo que es la sociedad. El pequeño cotolengo se trata de confundir como una especie de neuropsiquiátrico, como una clínica para personas con discapacidad y que es un hogar de rehabilitación y posterior reinserción a la sociedad. El cotolengo no busca ser un neuropsiquiátrico, sino que más bien busca ser la casa de estas personas que no tienen otro techo y como que es su hogar, no tienen dónde ir, no tienen otro lugar, no conocieron de otro seno familiar. Entonces este es su hogar, esta es su familia y dentro de todo, entre la colaboración de empleados, voluntarios y benefactores, tratamos de darles esa vida digna. El hogar recibe a muchas personas, desde las que pueden movilizarse por sí mismas hasta las que tienen el cuerpo paralizado. Algunos de los habitantes del lugar requieren tratamientos más profundos, por lo que reciben una asistencia primaria. También cuentan con un centro educativo, donde las personas pasan la mayor parte del día e igualmente tienen terapias inclusivas, talleres de manualidades, entre otras actividades recreativas. El pequeño cotolengo cuenta también con varias necesidades. Las necesidades principalmente de la institución pasa como todo hogar. En un hogar de familia, bueno, imagínense 64 integrantes dentro de una familia. Es una familia grande, el cual hay que alimentar, hay que vestir, hay que medicar, hay que asistir y también hay que darles esa oportunidad de salir adelante. En el hogar, lo fundamental suele ser el pan de cada día, la galleta, los panificados, lo que son los productos cárnicos, hierbas, azúcar, sal, necesidades fundamentales dentro de la existencia diaria en la parte alimenticia. En lo que es la parte de higiene, están los pañales para adultos y las toallitas femeninas. En lo que es mantenimiento del hogar, siempre tenemos proyectos en cuáles uno puede participar, ya sea en la colocación de algunos muebles, ventanas, rotura de vidrio, mantener lo que son los hogares que albergan a estos ciudadanos. Muchas veces la gestión no es del todo porque tenemos justamente necesidades. Una experiencia personal, la cual también a muchos de mis compañeros le ha pasado, a mí me pasó que, bueno, como que estamos pocos dentro del trabajo, del servicio de atención, ya que dependemos de los ingresos de la caridad. El costo mensual para mantener a las personas en el pequeño cotolengo oscila los 120 millones de guaraníes destinados a la limpieza, el mantenimiento, la comida, los servicios básicos y el salario de los 26 trabajadores. La obra ofrece todo lo que está a su alcance. No obstante, la asistencia médica para estas personas es urgente. En el lugar comparten personas con diferentes tipos de dolencia que merecen y requieren atención médica especializada. Algunos de ellos permanecen en sus habitaciones sin contacto con familiar alguno, ya que sus propios alegados los dejaron abandonados en el lugar. Los cuidados para enfermos mentales deben ser proporcionados por personas capacitadas para el efecto, según lo establece la propia Organización Mundial de la Salud. Luego de pasar años en el lugar, solo les espera una digna sepultura en el patio del pequeño cotolengo, que cuenta con un cementerio propio, lejos de sus seres queridos que alguna vez los vieron nacer.